Del 4 al 17, tenemos aquí marcada el 4 al 17 de febrero, empiezan, antes les llamaban preinscripciones, ahora les llaman inscripciones definitivas. El hecho es que el padre de familia venga y entregue la documentación, ya su espacio, su ficha, ya ahí queda, queda inscrito. Un promedio de alumnos que nosotros vamos a aceptar o vamos, las fichas que vamos a ofertar son un promedio de 360 más o menos, entre ambos turnos, que son 6 grupos del turno matutino y 3 grupos del turno vespertino. La documentación que nos debe de traer son principalmente una constancia que está en sexto grado, que está en la escuela, que está estudiando, tiene que traernos una copia del acta de nacimiento, una copia de su CUR, y pues una copia del IFE de papá o de mamá, que conste que son los padres o tutores, ¿verdad? Y ahí le damos el inicio al expediente. Y ya en agosto le solicitamos los originales de esos documentos que estamos ahorita pidiendo copias. El horario para que papá pueda venir es el horario que está abierto a la escuela, y de hecho pueden venir en la mañana o en la tarde, se les atiende de la misma forma, ya que todavía no, en este momento todavía ni siquiera les podemos decir qué turno van a tener. O sea, pueden venir a la hora que papá tenga oportunidad.